A ver, señor Martín, bien, primero voy a poner las soluciones, me las voy a inventar, 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 de Gerardo. A ti te dan esto, ¿vale? ¿Cómo se resuelve? Bueno. Bueno. ¿Cómo se resuelve? 3I más 2xZ es menos 1, menos 2 igual a 1. Sabemos, bueno, entonces 2 es 1, es 0. Y ahora x sería 3-2y-z, 3-2y-2y-z más 1, 2, ¿vale? Es un sistema escalonado.